El 7 de mayo del 2005 se dio el mejor round de la historia del boxeo, o por lo menos así lo conocen muchos. Y estamos hablando, por supuesto, del décimo asalto, de la primera pelea entre José Luis Castillo y Diego Corrales. La realidad es que cuando nosotros pensamos en momentos épicos, en momentos de Rocky, pero en la vida real, sin duda alguna nos viene a la mente este video en el cual vemos un Diego Corrales que estaba casi acabado y logra remontar para noquear en el mismo décimo asalto a José Luis Castillo, luego de haber caído en varias ocasiones en el mismo round. Vamos a ver y reaccionar al que para muchos, incluyéndome, es el mejor round de la historia, pero antes tenemos que ver un poquito de backstory, vamos a ver un poquito de contexto de lo que estaba pasando en este momento. Corrales llegaba a esta pelea con un récord de 39 victorias y dos derrotas, mientras José Luis Castillo ya tenía 52 victorias, seis derrotas y un empate. En esta pelea estuvieron en juego los títulos del CMB y la OMB en las 135 libras. Un dato interesante de esta pelea que cuando estuve haciendo mi investigación, vi que ambos en su penúltima pelea, antes de enfrentarse en su penúltima pelea, habían enfrentado los dos al mismo hombre, Joel Casamayor, y ambos lo lograron derrotar, pero por decisión dividida, aunque Corrales ya había caído antes ante el mismo Casamayor. Pero me pareció un dato interesante que ambos habían enfrentado a José Luis Castillo en su penúltima pelea antes de enfrentarse. Ahora vamos a ver este décimo asalto y vamos a ir reaccionando a él. Aquí comienza lo que viene siendo el décimo round. Estamos viendo dos buenos jabs de parte de José Luis Castillo. Está implantando la presión buena recta por encima de Diego Chico Corrales. Buen trabajo al cuerpo de Chico Corrales. Ahí, excelente y tremendo gancho, tremendo gancho de zurda el que conecta a José Luis Castillo. Estamos viendo ahí, está recibiendo la cuenta ahora mismo Diego Corrales. Diego Corrales se pone de pie, se ve algo lastimado, pero está bien. A partir de que tiene los ojos inflamados, se ve bien. Y vean este dato interesante, lo tira con este gancho zurdo. Y lo primero que hace Diego Corrales es dejar ir la boquilla, un movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque una vez ya él está en el suelo, tiene varios segundos para recuperarse, pero se añade tiempo para recuperarse al simplemente dejar caer su boquilla. So, podemos ver que esto es una técnica que estaba usando Diego Corrales aquí. Vamos a seguir viendo. Le pone en la boquilla y vamos a ver un Diego Corrales. Ahora, excelente gancho, se lo repitió José Luis Castillo ahora. José Luis Castillo con la presión sigue, tremendo gancho ahí, el que conectó. Buen gancho de nuevo y cayó a la lona por la segunda ocasión. Podemos ver que en ambas ocasiones fue el gancho zurdo de José Luis Castillo lo que le dio verdaderos problemas en este combate a Diego Corrales o por lo menos en este asalto. Vamos a seguir viendo. Excelente gancho, lo lleva la lona hoy. Ahí, vamos a ver, estamos viendo que Diego Corrales no tiene la boquilla puesta. El referee le llama la atención por haber dejado ir la boquilla de nuevo. Ya se está dando cuenta Tony Wicks, un veterano del ring, que todavía está activo Tony Wicks como árbitro. Y comienza, vuelve, trata de conectar el gancho. Diego Corrales conecta su propio gancho. Estamos viendo aquí un chico Corrales que ahora responde, pero se come el 1-2 de parte de José Luis Castillo que lo está buscando llevar a las cuerdas, pero buen gancho de Diego Corrales ahí. Vuelve Diego Corrales con una mano derecha y empieza a echar para atrás a José Luis Castillo en este momento. Así que podemos ver que el chico Corrales demuestra vida y conecta un gancho ahora tremendo que lo echa para atrás. Buena recta de parte del chico Corrales y le está dejando ir todo. Intercambian golpes ahora. Buen gancho del chico Corrales. Buena respuesta ahí de José Luis Castillo. Tremendo, tremendo combate que estamos viendo aquí, damas y caballeros. Excelente gancho de Diego Corrales. Vuelve con dos ganchos de surda ahora. Buen gancho que le repite, le deja ir las manos ahora. Y estamos viendo un chico Corrales que sigue para el frente, sigue para el frente, conecta con todo. Y Tony Wicks no le queda otra opción que detener el combate. A Tony Wicks no le quedó de otra. No tenía otra opción Tony Wicks. En ese momento ya estaba demasiado lastimado José Luis Castillo como para continuar. Podemos ver aquí el corazón de Diego Corrales y la importancia de esta pelea en la carrera de los dos. Yo creo que realmente los dos son dos leyendas, los dos son excelentes peleadores. En el caso de Diego Corrales lamentablemente ya falleció, pero independientemente son dos leyendas del deporte. Pero este round específicamente ha vivido por siempre. Ahora vamos a ver qué fue de estos dos peleadores luego de ese round. Podemos ver que irónicamente la victoria más legendaria de Diego Corrales, que fue esta, fue su última victoria en el boxeo profesional, ya que luego de aquí solo peleó en tres ocasiones más y en las tres ocasiones cayó derrotado. La primera vez que peleó enfrentó al mismo José Luis Castillo que lo noqueó en tan solo cuatro asaltos. O sea, luego de una batalla, de una guerra como la que tuvieron en la que gana Diego Corrales, fue noqueado en tan solo cuatro rounds por parte de José Luis Castillo. Luego de esto regresó al ring para enfrentar a un viejo némesis, al cubano Joel Casamayor. Y Casamayor le ganó por decisión dividida. Su última pelea fue un mes antes de su muerte y fue cuando enfrentó a Joshua Clotti. Muchos recordamos a Clotti porque enfrentó, entre algunos otros nombres, a Miguel Cotto, que le dio una pelea muy dura. Enfrentó a Manny Pacquiao, que a Manny Pacquiao lo dominó bastante, pero es un muy buen peleador. Y en ese momento cayó derrotado Diego Corrales ante él. Exactamente un mes luego de esta pelea, lamentablemente fallece Diego Corrales en un accidente de motora o de motocicleta bastante, bastante joven. En el caso de José Luis Castillo, él siguió peleando por mucho tiempo después de esta pelea, alrededor de nueve años casi, que estuvo peleando después. Luego de esto logró ganar la revancha ante Corrales y tuvo una carrera de varios años más, donde obtuvo 14 victorias y 7 derrotas luego de esta pelea hasta que se retiró en el 2014. O sea, estamos hablando, esta pelea fue en el 2005. Él se retiró en el 2014 cuando peleó en Rusia contra Ruslan Provodnikov, que era mucho más joven y estaba en un mucho mejor momento de su carrera. Sin duda alguna, ninguno de estos dos guerreros volvieron a ser los mismos luego de esta pelea. Yo creo que estos son el tipo de peleas que te resta no solamente de tu carrera profesional, sino que yo estoy seguro que en su vida personal, en ambos, esto les pudo haber hecho daño porque fueron peleas épicas. Yo quiero saber, tú habías tenido la oportunidad de ver este décimo round completo, porque estoy seguro que todo el que está en este video ya había visto el highlight y todo eso, pero sentarse a ver este round completo o la pelea completa. Habías tenido la oportunidad, qué recuerdos te trae, qué te gustó, qué no te gustó y qué otro tema te gustaría que traigamos y reaccionemos de lo que son las épocas de antes en el mundo del boxeo para recordar todos estos momentos juntos. Así que mi gente, aquí les dejo este video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal y enciendan la campana de notificaciones. Y si desean contenido exclusivo, se pueden hacer miembros con el enlace de la descripción. Como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudios.